¡Vamos! ¡Bailá como Mex! ¡Bailá como Mex! ¡Probá! ¡Dale! Señoras y señores, mi amigo Mex Utiberea, qué alegría recibirte yo una vez a vos. Yo una vez a vos. Porque Mex Utiberea, además de ser este artista increíble que todos amamos, es acaso el mejor anfitrión del mundo. Sí, ya está. Ya está. Ya dijeron un montón de veces lo de la anfitrión. Porque todos quieren... Vos entrás a Google y un montón de gente pone, ¿dónde vive Mex? Ah, claro. Hoy vamos a ver la dirección. Quédense porque al fin del programa vamos a ver la dirección de la casa de Mex Utiberea. Ahí está. Donde festejé dos cumpleaños gratuitamente. Gratuitamente. Importante eso. ¿No? Es verdad. ¿Estuve mal? No, perfecto. ¿Tienes que haberte cobrado? No, yo creo que no. Yo creo que no. ¿Vos pensás que sí? Estás dudando. ¿Eh? Estás dudando. Estás dudando. La verdad que es un placer hacerte, darte amor. Sí. Y todas las veces que sea necesario. Siempre voy a estar ahí. Bien. ¡Mex! ¡Qué hermoso! ¡Bravo! Amistad. ¡Woo! ¡Mex! ¡Estoy hermoso! ¡Mex! Sí, estás hermoso. Estoy hermoso. Y ojo que hay que estar hermoso al lado mío porque, digamos, todas las miradas van a mí, sin embargo. Es mucho, creo que es mucho. Está muy lindo. Es mucho. Es un gran cocinero, Mex, también. Soy muy buena persona. Muy buena. Normal, diría yo. No, a mí me impresiona. ¿Sí? Sí. A veces tengo que verme vendado. No puedo creer. Que seas tan buen tipo. Sí, muy buen tipo. Viniendo de la familia que venís, ¿no? Opa. Oiga. ¡Gratuito! Esto es tela. Hay que meter quilombo. ¡Gratuito!